Cuando las personas aplican al asilo, y sobre todo las personas que están yendo a una corta de inmigración, lo que no saben es que con su aplicación I-589 o la solicitud de asilo, también están aplicando a otros dos amparos adicionales. Está lo que es el asilo, está lo que es el paro de deportación, conocido como withholding of removal, y también está un amparo bajo la Convención contra la Tortura. Ahora bien, cuando un juez determina que una persona es elegible a un asilo, y además de ser elegible, piensa que existen muchos factores para poder otorgarle a la persona el asilo, se lo da. Sin embargo, hay personas que tienen casos muy fuertes, muy sólidos, por lo menos el caso de Roberto, pero muchas veces por circunstancias legales, o supongamos por el mismo crimen, desafortunadamente que no fue intencional, pero sin embargo sigue siendo una condena, ya limita el chance de muchas personas de poder obtener en sí lo que es el asilo. Sin embargo, cuando una persona no es elegible en sí al asilo, un juez tiene que considerar si esa persona es elegible para un paro de deportación o Convención contra la Tortura. El estándar para poder otorgar eso es mucho más alto que un asilo, es decir, es más fácil ganar un asilo siempre y cuando la persona no tenga algún impedimento para aplicar al asilo. Pero cuando existe un impedimento, los únicos dos recursos legales que tiene un juez, a no ser que sea deportar a la persona a su país de origen, es poder protegerla.